Declarar las cosas, informar, la información es fundamental, que la gente sepa. Entonces, que se dé a conocer toda esta información que están solicitando. Es un poco lo del INE, que una consejera filopanista del Bloque Conservador nos pide que pongamos un letrero, se pone el letrero. ¿Qué más quieren? Todo. No hay ningún problema, sólo que tenemos el derecho de agregar una postdata, que además no estamos levantando ningún falso. Lo que estamos describiendo en la postdata es real. ¿Por qué no pones la postdata? Bueno, las dos, pero yo voy a leer la postdata. Espero que no estén viendo la mañanera. Esto es lo que nos pide el INE, se está cumpliendo. Bueno, ayer se demoró un poco, Jessy, que me ayuda en el manejo de mi red, de mis redes, pero ya aparece. Esto es lo del acuerdo del INE, es violatorio a la Constitución, porque ¿y dónde está la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Dónde queda?